Es la cinco y no me casas de reparo, eres tan bonita y cualquiera es una revienta y te me largas a ayudarle a tu amor. Y como decía mi abuelo, el hombre tiene que tener dos cosas buenas, una buena mula y una buena vieja, ni que la mula sea tan vieja, ni que la vieja sea tan mula, sí señor. Y aunque soñaba un día a correr por la llanura, con esa tiempo a que me diera amor sincera, pero con mis motivos ya no voy ni a la terraza, pues me saliste con los pasos muy lujeros, ya me di cuenta que tú no sabes de verdad, que el Tesla si no dejaste reparar, es tan bonita y cualquiera es una revienta y te me largas a lo mismo tú.